Por la calle 7 y cerrando por la 8 el argentino Guillermo Ruggeri, recuerdo en Sergio Fernández el de Barañaín, el Navarro 9.25, ha corrido Sergio este año en 49.90 49.90 en Granada Arrancado ya, Sergio Fernández por la calle central, exactamente por la calle 5 Luchando con el francés Ludivailán, que lo ha hecho por la calle 6, primer evento para Ludivailán Que de momento sigue siendo primero, resiste en esa porcía Sergio Fernández, buena planta por parte del Galo Que sigue comiendo compensaciones con el alemán y el argentino, de momento Sergio a buen nivel, Gerardo Sí, bueno va segundo ahora mismo, interesante, yo creo que va a hacer un buen registro Sergio Vamos a ver la última recta que es donde realmente exprime todas sus posibilidades y yo creo que Sergio va a ganar Pues último obstáculo para Sergio Fernández que empieza a cabecear con Ludivailán Y va a detención al argentino Guillermo Ruggeri Sergio va a acabar siendo segundo 49.74 Pero evidentemente no consigue Sergio la mínima, pero está muy cerquita de ella, muy cerquita, Gerardo Mira, ha mejorado, que bueno, el griego tiene un registro de 76.63 este año Mira, ahí está la repetición, parecía que iba a ganar Sergio y al final se mete por... El argentino, por la calle 8 El argentino, Ruggeri, ¿no? Guillermo Ruggeri, un hombre de 50.20 este año Pues mira, ha destrozado su marca del año, queda un poquito lejos de su marca personal, ¿no? 49.28 Ahí tienen la marca de UJASPORT, también el quinto...